Festividad de la Pascua, el Tolar 2019 Desde aquí de la Comunidad del Tolar quiero invitarlo a la gran fiesta de la Pascuera que estamos pasando este año Queremos recordar los viejos tiempos cuando los abuelos, ellos hacían esa costumbre Esta familia lo queremos revivir, que Tolar recupere las costumbres Invitarlo y que participen de todos los juegos que uno quiere hacer a recordar los viejos costumbres como decían En actividades de vigo, carrera de caballos, campeonato de fútbol, riña de gallos, campeonato de taba, carrera de burros Va a haber otras actividades más como hacer alguna picada en tema de motos No va a ser carrera de motos exactamente, exclusivamente, pero va a ser una picada Tendremos concursos de zapateada, concursos de violinistas Vengan a degustar la rica chicha de acá del pago Vengan a degustar un rico almuerzo Los recibimos con las puertas abiertas Si vienen de la Argentina, vienen de otro país, igual adelante En la plaza de Culpina tengo un sembrado No hay sembrado, no hay regado, se habrá secado Están invitados a compartir aquí una fiesta linda, un churrasco Comer aquí la chaca, aquí un choclo, las manzanas, comerse un asado, comerse un pollo Y aquí estamos con nuestro compañero, el trabajo de siempre Él también va a compartir con nosotros Vengan aquí a la Pascua, aquí en la casa de don Juan Luis Gallardo Para llevar a cabo los días de la Pascua y haber muchos eventos Festividad de la Pascua, el Tolar 2019 Visita la finca Gallardo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!